El viaje de la reina Leticia en el Caribe nos ha dejado momentos muy divertidos. Todo empezó con una tensa llegada, tropezando en medio del barro. Pero ahora es una imagen suya rodeada de plátanos lo que está haciendo reír a todo el mundo. Durante su segunda jornada en la República Dominicana ha visitado una plantación de plataneros, dando su apoyo a una cooperativa de cultivo que da trabajo a mujeres con pocos recursos. Un gentío se ha congregado en la entrada para recibir a la monarca española, animándola con gritos de Leticia, Leticia. Un apoyo que debe haber aliviado a una reina con muchos problemas en su tierra. Cambiando los gritos y las críticas por un grande cariño. Pues bien, como decíamos lo que más ha destacado de este acto ha sido verla rodeada de frutas. Y cómo se ha vestido para tal ocasión. Con un outfit muy primaveral pero bastante extraño teniendo en cuenta el tipo de visita que hacía. Porque lejos de ponerse un chándal y unas zapatillas deportivas, ha optado por seguir su estilo, luciendo un mono de flores de seda muy vaporoso y largo casi hasta los pies y unos zapatos de esparto bastante altos. Ligadas a los tacones, parece que Leticia no ha cogido miedo a tropezar. Con respecto a complementos, el bolso rosa no podía faltar, yendo estupenda como siempre. Durante su segunda jornada en la República Dominicana ha visitado una plantación de plataneros, dando su apoyo a una cooperativa de cultivo que da trabajo a mujeres con pocos recursos. Un gentío se ha congregado en la entrada para recibir al amor que lejos de ponerse un chándal y unas zapatillas deportivas, ha optado por seguir su estilo, luciendo un mono de flores de seda muy vaporoso y largo casi hasta los pies y unos zapatos de esparto bastante altos. Ligadas a los tacón arca española, animándola con gritos de Leticia, Leticia. Un apoyo que debe haber aliviado a una reina con muchos problemas en su tierra. Cambiando los gritos y las críticas por un grande cariño. Pues bien, el viaje de la reina Leticia en el Caribe nos ha dejado momentos muy divertidos. Todo empezó con una tensa llegada, tropezando en medio del barro. Pero ahora es una imagen suya rodeada de plátanos lo que está haciendo reír a todo el mundo. Pero, como decíamos, lo que más ha destacado de este acto ha sido verla rodeada de frutas. Y cómo se ha vestido para tal ocasión. Con un outfit muy primaveral pero bastante extraño teniendo en cuenta el tipo de visita que hacía.